Hola que tal, los saludo desde Jalapa, Veracruz, Cruz Romero Carmona y el día de hoy les voy a enseñar a hacer un muro brillante con este tipo de acabado que están viendo en el fondo, así como lo están viendo y vamos al paso a paso. Bueno pues lo primero que vamos a hacer es la preparación de la mezcla, vamos a utilizar por cada kilo de cemento gris un kilo de arena cernida para que la mezcla nos quede bien resistente y sea fácil hacer el recorte. Otro dato importante, normalmente cuando aplicamos la mezcla en un muro, el muro lo mojamos para que se adhiera bien. En este caso no lo vamos a mojar por una razón muy sencilla, lo que queremos es que se nos reseque rápido la mezcla para que los recortes se puedan hacer bien. De todas formas una vez que queda seco, esto lo hicimos ayer, queda muy bien pegado. Aquí esta parte es la que ya hice, quise hacer antes todo el muro casi completo para que vieran como queda y nos vamos a enfocar ahorita en esta parte para que vean el proceso solamente en esta parte para que el video no sea tan largo. Entonces lo que vamos a hacer primero es aplicar la mezcla de forma que nos quede aproximadamente medio centímetro de espesor. Ahora, importante, este tipo de acabados si es muy laborioso. Aquí para quien desea hacerlo, tiene que tener bastante paciencia porque si es algo tardado y muy laborioso. Pero el resultado final vale la pena. Entonces aquí es con mucha calma y mucha paciencia. Gracias. 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 ahí ya lo tenemos vamos a trabajar 1, 2, 3, 4 y 3 vamos a trabajar esta parte ahorita que fragua un poquito nada más vamos a alisarlo con la pura cuchara aquí no vamos a ocupar ninguna plana, ninguna flota y con la pura cuchara como que lo vamos a pulir eso es lo único que vamos a hacer pulirlo bueno pues aproximadamente dejamos que fraguara unos 10 minutos ya se fraguó ya lo pulimos ahora para hacer los círculos estos vamos a tomar cualquiera de los botes este de hecho ya lo tengo miren bien este golpeado este es un bote creo que era de chiles jalapeños entonces con esto vamos a ir marcándolos más o menos a la separación que ya traemos nada más marcamos y ahorita lo vamos a recortar ¡Gracias! allá tenemos los círculos grandes ahora para los círculos pequeños vamos a tomar un bote así pequeño también creo que era de chiles jalapeños y vamos a irlo marcando en el centro entre los cuatro círculos grandes allá nada más es un golpecito para marcar ahí quedó ahora a partir de aquí vamos a darles otros cinco minutos más o menos que fragua un poco más y comenzamos a hacer el recorte bueno ya dejamos aproximadamente unos diez minutos lo dejamos para que esto se fragua y sea fácil recortar ahora para hacer los recortes vamos a utilizar un cúter como éste y simplemente hay que ir este fíjense si aquí recorto este se cae solo miren por eso la importancia de no haber mojado el muro para que se reseque entonces ya nada más es ir pues es cuestión de ir recortando y se van formando los círculos ah ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!